Muy buenas a todos, sé que les había dicho que el próximo video iba a ser sobre... Sobre... Ay, me olvidé, mentira, mentira, no me olvidaron, sobre la tarjeta de video, ¿no? Pero, hay un problema Bueno, sí, un pequeño problema Es que, como ya he formateado la computadora Y no tenemos reproductora de multimedia Y al momento de creer su video tenía Dos archivos, bueno, tres, no sé cuál De estos, es Y no puedo abrirlos Sin entrar a la tienda de aplicaciones Y es muy miércoles, pues Y muy aparte de ello Ajá, ya lo vieron, ya lo vieron Muy aparte de ello Vemos que en muchos canales Te lanzan link, ¿ok? De descarga de Mega De Melfy ¿Cómo se pronuncia? O de otros lugares Donde tú tienes que darle click, click, click Y esperar un puto video Y la verdad aburre y cansa E incluso algunos te lo bajan Ya dañados o configurados Con virus para que le envíen información Y miles de cosas, ¿no? Creo que el internet se creó Para ayudarnos a todos Pero siempre hay gente tonta y mala Y tóxica Asquerosa Que lo usa para el mal Así de simple El internet Fue, ¿cómo decir? Un nuevo comienzo Un nuevo mundo Para Para la humanidad Y para personas Que prácticamente Éramos frikis Bueno, ya ahora Nos dicen frikis Antes no éramos Bueno, también éramos frikis Pero éramos prácticamente Personas incomprendidas Que era un nuevo mundo Era todo amor y pasión Pero Ahora hay pura mierda Así que, nada Yo soy una persona antigua Que comenzó Bueno, que avanzó Conforme fue avanzando También la tecnología De su crecimiento Y es como un niño Y la gente de mierda De la cagada Pero, nada Me dejó de rodear De tanto rodeo Y, nada Les enseño De la forma Más sana posible Que es de la misma página De VLC Que prácticamente Te lo da gratis Y le ayudas Porque cuando entras A visitas Ellos ganan Incluso puedes donarme 4 euros 5 euros Y es descarga gratuita Que muchas personas no saben Bueno, queremos para Windham de 64 bits ¿No? Bueno, tienen para Windows Apple Bueno Sony O sea, Apple Phone ¿No? Este era Apple Telefono Macos Linux Android ISO Y otros sistemas operativos ¿Eh? Mira Pero vamos acá con el Windows Este es de 32 No lo dice Pero es de 32 Y este por lógica Bueno, por leerlo Nada más No por lógica Es de 64 Le damos de 64 Esperamos Que descargue Estamos esperando Acá un rato Si no le damos a click ¿Ve? Ok No le damos nada más No le damos nada más Y esperamos la descarga Y pues nada Pues chicos Al tratar de recuperar el mundo De nuestro hermoso internet Que ha sido contaminado O sea, la tele ya está contaminada Está hecha basura Y pues nuestro mundo de internet Se está contaminando O sea No hay que permitirlo Bueno Una vez que lo tenemos acá Ya instalado Ah, y eso es que tenemos El siguiente video Va a ser sobre el WinRar ¿Ok? No Miento Estoy entre el WinRar Y La tarjeta de video ¿Ok? Pero creo que va a ser el primero WinRar Ok Acá le vamos a dar en sí En lenguaje español O el que tengas O si estás en inglés Y entiendes español Pero lo quieres crear en inglés Bueno, lo pones en inglés O el que quieras Le damos en ok Siguiente Como siempre Tenemos que darle Siguiente Eh, acá lo dejamos No lo tocamos Porque dice personalizada Recomendada Puede ser recomendada, eh Puede ser recomendada Y personalizada Como es Ah, es igual Eh, vamos a darle en recomendada Siguiente Instalar Y ya Bueno, si ustedes quieren Solamente le dejan en personalizada Y no hay problema Y le dan en siguiente Y esta vez por probar O sea Me gusta Me gusta probar A mí a veces Y como dice opción Dije Ah, bueno Voy a ver Cómo es recomendada Porque sí Antes yo la he instalado Eh Pero la he instalado Con personalizada Y no hay personalizada Nada Le dejé Cómo estaba Por defecto ¿Va a ejecutarla? No Bueno, ya No, no, no No vamos a ejecutar Terminar Y ya está Esa es una instalación Señores Tenemos El pin El El Programa Y vamos a Bueno, que dice Permite acceso Para la red Para Política de acceso A la red Política de privacidad A la red Continúa Ya está ¿Ok? Eh ¿Cómo hacemos? Ahora Bueno, cerramos esto De nuevo acá Entramos Entramos a un video Y ya vemos que está compartido Y Suéntele Arrastramos Y ya está Muy buenas a todos Hoy les traigo Bueno Les traigo otro video Y ese es el sonido Que no me gusta Ese que Que no sé qué es Te juro que no sé qué es No sé si es el ventilador Pero Suena A ver Sobre Sobre Si es molesto Ese sonido es molesto Voy a tratar de actualizar Y les voy a decir Como lo actualizo También Les voy a actualizar Ese micro Que está asqueroso Tengo que entrar en propiedades De configuración Ya ve Te les enseño Pero igual Eh Acá sería Sobre la instalación Del VLC Perdón VLC Que es totalmente gratuito Que es para ustedes Y es para el mundo Ok Muchas gracias Hasta luego Hasta luego